Mensaje de la directora el 3 de marzo de 2021. Hola, familias de McQuarter. Espero que todos hayan tenido unas vacaciones maravillosas de primavera antes de que regresamos a la escuela el lunes 22 de marzo. Todavía estamos escribiendo estudiantes para el año escolar 2021-2022. Es importante que se escriban. Si no tienen acceso al internet, comuníquese con la señora Sims o la señora García para hacer una cita y venir a la escuela para reinscribirse. El distrito tendrá escuela de verano en McQuarter para kinder hasta quinto grado para los estudiantes que califiquen. Serán notificados si su hijo puede asistir. La escuela de verano comenzará el 8 de junio hasta el 1 de julio, desde 7 y media hasta 11 y media. Habrá desayuno y almuerzo. Si tiene alguna pregunta, hable con el maestro o con la oficina. Aunque el gobernador ha levantado las restricciones de máscaras para el estado, el distrito no lo ha hecho. Los estudiantes y visitantes aún deben usar máscaras a McQuarter. Asegúrese que su hijo tenga una máscara. Si no tiene su máscara, se le notificará para que venga a recogerlo o lo lleve uno a la escuela. Para tomar el examen de STAR, se requiere que los estudiantes vengan en persona a McQuarter el 11 y el 12 de mayo. Los estudiantes de kinder a segundo grado se quedarán en casa trabajando por el Internet. Si tiene alguna pregunta, hable con el maestro o la oficina principal. En ParentSquare estarán las fechas en las que los estudiantes estarán libres o los días en los que tendrán que asistir a la escuela o por Internet. Asegúrese revisar su ParentSquare para obtener información actualizada. Queremos que se una con nosotros para el éxito de su hijo. Haguemos lo que fue un desafío al principio. Se convierta en una victoria al final para nuestro Coyotes. Gracias y que tengan un excelente domingo. Atentamente, la señora Reed, directora.